Hola, buenas a todos. Aquí Elena, como parte de la delegación de Ongawa en Bali. Y Mar Rivero, también. Acabamos de volver de Bali de una experiencia muy intensa. Sí, precisamente han sido unas semanas complicadas, con sus más y sus menos, pero han sido bastante intensas. Y bueno, hemos ido tanto al Foro de los Pueblos por el Agua como al Foro Mundial del Agua. Y ahora nos gustaría tener una pequeña conversación contando qué ha ocurrido ahí. Pero bueno, lo primero yo creo que es que, María del Mar, si tú que eres más experta, ¿nos puedes contar qué es este Foro Mundial del Agua? Bueno, el Foro Mundial del Agua, que se ha celebrado estos días en Bali, es un evento, el mayor evento internacional, global, que tiene que ver en torno al agua. Se hace cada tres años en un continente diferente y está organizado por el Consejo Mundial del Agua. Este consejo es, digamos, un think tank que agrupa a más de 350 organizaciones. Estamos hablando de grandes empresas internacionales, bancos del desarrollo, instituciones financieras, gobiernos, instituciones de Naciones Unidas. Y todos se juntan, como digo, cada tres años, desde 1997, para tratar de, en la teoría, buscar soluciones a los grandes problemas que tienen que ver con los retos del agua. Pero, ¿qué es en realidad? ¿En qué se ha convertido? Pues, desde el año 97 se han estado realizando estos foros, pero cada vez ha ido tomando más relevancia la parte, digamos, más comercial, más de... la parte más tecnológica también. Y los gobiernos, pues, se han convertido más, digamos, como en facilitar a las empresas, a esos expositores, para aumentar o para abrir mercados, que no realmente trabajar por entender la problemática, sobre todo que afecta a las personas más vulnerables en torno al agua y saneamiento, y realmente buscar cómo acelerar la consecución del ODS-6, ¿no? De conseguir el agua y saneamiento para todos y todas, de forma sostenible. Ahí es donde se ha visto que, progresivamente, cada vez se iba tomando menos cuerpo, ¿no? Al final, casi lo hemos visto allí, ¿no? Era, digamos, como una feria comercial, amparada por los gobiernos y por las instituciones que ahí participaban, con muy, muy poquita participación de la sociedad civil. Sí, exacto. O sea, yo como parte de las que fuimos allí, lo primero es, en la inauguración, el discurso inaugural fue de Elon Musk, o sea, que ya el peso comercial que tiene la feria se queda demostrado cuando antes del presidente de Indonesia habla Elon Musk y, de hecho, el discurso que dio, pues, si podéis verlo mejor, porque es vergonzoso, porque fueron cinco minutos sin saber hablar de nada relacionado con lo que es el agua y, básicamente, enfocándolo a cómo es la tecnología, la gran salvadora de todos los problemas del agua que hay, sin darle ningún enfoque de derechos. Y, bueno, la misma entrada, por ejemplo, que lo comentaremos en algún vídeo, es un precio que, pues, a nosotros se nos dio el caso de que queríais traer por parte de un agua a una persona de Indonesia, de un anejo de Indonesia, y no podía pagar el precio de la entrada. O sea, mismamente... Eran los costes increíbles. Además, ya no solo el trayecto, ¿no? También nosotros tenemos compañeras en Guatemala, en Nicaragua, que nos hubiera encantado darles voz, que pudieran participar en algunos de los eventos que había ahí en torno, tanto al Foro de los Pueblos como en el Foro Mundial del Agua, y el viaje ya era impensable, pero es que luego ya la tarifa, lo que es la entrada al foro, bueno, y tú lo viste allí, ¿no? Todo suntuoso, lujo al máximo nivel, y cuando entrabas, pues eso, los stands de los países, al final estaban copados por las empresas, ¿no?, que estaban vendiendo sus productos. A ver, yo creo que eso, por supuesto, es legítimo, ¿no? Lo que no es legítimo es que en ese espacio se lleve la agenda internacional de los proyectos, de los problemas relacionados con el agua, ¿no?, donde se tienen que encontrar realmente las soluciones a la crisis global del agua. Ahí no estaban todos los actores representados. Había debates políticos, pero no estaban las organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, ¿no? No era para nada inclusivo y no se puede considerar como un espacio democrático, ¿no? Nosotros vimos allí que las prioridades eran otras, claramente. No eran los 2.200 millones de personas que a día de hoy no tienen acceso al agua potable, o no se hablaba, ¿no?, de... A ver, siempre se mencionaba, cuando empezaba algún evento, cuando querían abrir alguna discusión, siempre salían estas cifras, ¿no?, o el 80% de las aguas residuales que se vierten a los ecosistemas acuáticos sin tratar lo que significa eso, ¿no?, que en el 2050 la mitad de la población va a sufrir estrés hídrico, ¿no? Eso siempre abrían los debates, pero luego, al final, todo derivaba en cómo mi empresa puede mejorar mi negocio con un producto o con otro, y luego, pues esos compromisos muy laxos, muy generales, que realmente no iban, ¿no? No van a cerrar esas brechas, no van a alcanzar esos objetivos, ¿no? Sí, tengo la misma impresión. Y, de hecho, hilando con este tema, podemos hablar de lo que es el People's Water Forum, o el Foro de los Pueblos del Agua, que, porque surge, que es, y también era uno de los principales eventos a los que íbamos en Valley, por supuesto. Y, bueno, ¿y qué ha ocurrido, precisamente, en esta celebración? Pues desde hace 20 años existe este foro, se conoce como foro alternativo, pero se hace un foro social en el que las organizaciones, los pueblos, las comunidades se juntan para compartir experiencias, para plantear, ¿no?, sus problemas en relación a la crisis global del agua, plantear posibles soluciones de una forma, pues, mucho más plural y democrática, ¿no? Es un foro que ha convivido en paralelo al Foro Mundial del Agua, pues, como digo, desde hace 20 años, desde que se empezó a hacer en el foro de Marsella, ¿no? Y siempre ha habido un respeto mutuo entre ambos foros, ¿no? Cada vez, es verdad, que la participación formal de la sociedad civil ha sido más compleja, pero ya en este último, en el Indonesia, realmente, bueno, cuando empezaron los preparativos hace un par de años, la sociedad civil quería participar, tuvo apenas dos minutos para hacer una pequeña introducción y luego, pues, dos años después de enviar cartas, nos hablaban de hasta 20 vetes que habían intentado... Sí, esto habla del foro oficial. Del foro oficial, sí. Entonces, este foro social, al final, lo que hace es eso, es ser una plataforma de estructurar, de articular la sociedad civil para buscar estas soluciones en base a estas, compartir experiencias. Y, bueno, ha sido así hasta este año, ¿no? Sí, sí, precisamente eso. El foro paralelo se ha ido haciendo, como dices tú, desde hace 20 años. Luego surgió, a raíz de estos foros paralelos, el People's Water Forum, que es una organización que, bueno, aunque agua estáis dentro metidos a través de Water Poverty, que es precisamente para crear como estos foros más oficiales, más estructurados y, bueno, criticar o no criticar, pero sí como dar a notar que en el foro oficial, como has dicho, no se está dando ese espacio, ¿no?, y crearlo. Y, bueno, pues este año lo que ha ocurrido es, os lo iremos contando en más vídeos, pero lo que ha ocurrido es que ha sido impedido, podemos decir, ¿no?, la palabra como oficial, que no se ha permitido celebrar. Entonces, nuestra idea era ir la semana, íbamos a ir tanto al foro oficial como al People's Water Forum y, pues, cuando quisimos darnos cuenta, el People's Water Forum había sido, pues, la inauguración, pues, básicamente... Suspendía a la fuerza. La suspendieron a la fuerza, no sabemos cómo explicarlo más oficialmente, pero desde que se empezó a organizar, que lo organizaron, pues, personas de Indonesia, de universidades y otras organizaciones, pues, básicamente fueron intervenidos por agentes. Con presiones. Con presiones para cancelarlo, para que no se realizara, en paralelo al foro oficial, pues, porque imaginamos que es que no cumplía con los intereses comerciales y económicos del gobierno de Indonesia. Yo creo que eran conscientes, ¿no?, eran conscientes de que ahí se iba a aparecer una visión de Indonesia en relación al agua que no era la que se estaba exponiendo, ¿no?, en el foro oficial, ¿no? Hay 32 millones de personas sin acceso al agua potable en un país en el que el recurso hídrico no escasea, ¿no? Sí. Es un problema de prioridades. Y eso, pues, el gobierno indonesiano quería, ¿no?, que apareciera. De hecho, no estaban, no nos cancelaban, no cancelaban el foro de los pueblos. Lo que nos invitaban era a posponerlo a otras fechas, que, pues, al final, el foro tiene sentido cuando está esa visibilidad del mundo, ¿no?, en ese momento por el foro oficial. Hacerlo en otras fechas no tenía ningún sentido. Sí, es el equivalente a cancelarlo, básicamente. Entonces, bueno, pues, después de la cancelación a la, de la suspensión de la entrada de fuerzas de la policía en el, bueno, de la policía, a ver, fuerzas, nadie tenía muy claro tampoco que, promovidas por el gobierno, pero decían que eran independientes, ahí entraron a arrancar carteles, a boicotear lo que era el lunes, el día de la inauguración, ¿no?, la novedad de prensa. Fueron los lugares donde se había reservado para reunirnos, fueron todos cancelados, presión, incluso intervención a los móviles de los organizadores para que no pudieran comunicarse, o sea, una represión de la libertad de expresión total, o sea, de libros, básicamente. De hecho, el martes por la mañana, al no poder hacerse en presencial, se decidió hacerlo online, pero cortaron la comunicación de Zoom una vez que se había iniciado, ¿no? Y quizás lo peor de todo es que el hotel donde se iba, finalmente, era el único espacio que había, ¿no?, disponible, donde se iba a celebrar este People's Water Forum, donde estaba la mayoría de los activistas indonesos que iban a compartir sus experiencias, a contar sus impresiones, a contar su vivencia, estaba rodeado por estos grupos paramilitares y un cordón policial que, en teoría, protegía a las personas que estaban dentro del hotel, pero en realidad ni dejaban entrar nada, ni les dejaban a ellos salir, estaban ahí retenidos, ¿no? Y pasaron 48 horas retenidos en el hotel, que era quizás nuestra máxima preocupación, ¿no? La máxima preocupación, sí, sí, ahí estaban vulnerándose sus derechos humanos. Que estaba, que iba a pasar, ¿no?, con esta gente. Realmente había muchos ojos a nivel internacional puestos en todas las organizaciones que estábamos participando y, bueno, nosotros nos sentíamos vigilados, pero no en peligro en ningún momento, ¿no? Pero realmente sí que nos preocupaba, ¿no?, la seguridad de estas personas que estaban, que habían venido de sus comunidades de distintas islas para compartir estas experiencias. Sí, exactamente. Y, bueno, ahí estuvieron retenidos hasta el miércoles por la noche. Sí, retenidos de que ellos mismos alertaban que no estaban teniendo, pues, acceso a, pues, productos de higiene femenina, comida... Agua. Agua, o sea, cosas básicas durante dos días. Y ya cuando se libera el cordón policial el miércoles por la noche, en una asamblea deciden aprovechar el último día, ¿no?, el jueves en el que se cerraba, acababa el foro, y aprovecharlo y toda esa agenda que iba a ocurrir durante tres días, concentrarla en el último, ¿no? Y online, claro, porque físicamente no se planteó, sí. Y realmente, bueno, fue muy emocionante porque la gente tomó la palabra, contó su vivencia, contó lo que venía a compartir en esos días. La verdad es que, bueno, pues, fue muy emocionante, ¿no?, porque cuando ya te expones y sabiendo que estás identificado, ¿no?, fue bastante intenso, sí. Y, bueno, pues, de algunas cosas más que pasaron una semana, estuvimos, bueno, parte de las personas que iban a este foro social, era el relator de Naciones Unidas. Para los derechos humanos al agua y saneamiento. Sí, exacto, Pedro Arrojo, y él, pues, gracias a que estuvo él, se dio alerta de lo que estaba ocurriendo en el hotel con los indonesos retenidos, porque él mismo fue allí a ver qué estaba pasando mientras le grababan, y efectivamente ver que la policía no estaba dejando entrar ni salir libremente a nadie, y nadie, sin darle ninguna explicación, pero a él mismo le obligaron a irse de ahí, o sea, y está todo grabado y subido, pues, a muchas redes sociales. Luego nos dimos cuenta que en el foro oficial, que apenas se celebraba, apenas unos kilómetros de distancia, la gente no se estaba dando cuenta, no se estaba enterando de lo que estaba ocurriendo ahí. Y entonces el propio relator nos dijo, chicas, nos vamos al foro oficial a contar esto, ¿no? Y ahí que nos fuimos en miércoles, fue un poco muy intenso, hablando con delegaciones oficiales de países, sobre todo países europeos, bueno, hablamos con Francia, con Netherlands, con Suiza, con España, con el secretario de Estado, que era la máxima autoridad de la delegación española, estaba también de embajador español, y hablamos con todos ellos contándoles lo que estaba ocurriendo, la verdad que tenían los ojos como platos, esto no puede ser. Bueno, hablamos también con empresas privadas, que estaban allí, pues, con sus agendas, y cuando vieron esto, muchas nos decían, esto no puede ser, ¿no? Hemos convivido ambos foros durante muchos años, y nos hemos respetado, y hemos tenido, ¿no?, pues eso, agendas paralelas, deberían ser únicas, eso es verdad. Sí. Pero, yo creo que, quiero pensar que de las presiones del propio foro oficial, pues, consiguieron, ¿no?, levantar ese, levantar, dejar, ¿no?, acabar con la retención de esta gente en el hotel, de los activistas indonesos, pero nunca sabremos realmente lo que pasó ahí. No, si fue por la presión mediática que ya había lanzado el vídeo del relator a todas partes, o alguien de dentro del foro que dijo algo, algún gobierno extranjero, no lo sabemos. Pero, bueno, se liberaron. Al final, lo importante. Pero, bueno, nos sigue preocupando, ¿no?, porque una vez que los focos de atención salen de ahí, los extranjeros nos vamos, ¿qué va a ocurrir, no? Es importante mantener ahí una relación más fluida, más continuada, ¿no?, para vigilar que no pase nada, ¿no?, tanto a las autoridades académicas que se han manifestado, ¿no?, a favor de este foro de que ocurriera y estuvieron facilitando hasta el último momento, como a los activistas que estuvieron ahí, pues, retenidos, ¿no?, estas 48 horas. Sí, de hecho, está el manifiesto que firmaron muchísimas entidades académicas de Indonesia y otras organizaciones, que está subido en la página oficial del People's Water Forum y también creo que desde un caguado, lo subisteis, que se puede ver cómo relatan todo lo que ha ocurrido. En detalle, ellos mismos. En detalle, sí, 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 para que... Y al final no deja de ser un ataque a los defensores y defensoras de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ¿no?, del agua en los territorios. Es fundamental, ¿no?, que consigamos que sus testimonios no se acallen, ¿no?, que cuando haya que tomar decisiones sobre medidas, sobre priorizar, sobre que estén sus voces y que sean escuchadas, ¿no?, ya basta, ¿no?, de que solo sean, siempre estén las voces de las personas que además ya tienen acceso, ¿no?, que realmente sus lobbies funcionan, tienen estas redes, pueden llegar a los espacios de toma de decisiones, pero en cambio, estas otras personas que se juegan la vida defendiendo el agua en sus territorios, ¿qué canal tienen?, ¿cómo llegan estos espacios en los que se van a decidir en qué se invierten los fondos?, ¿qué se prioriza?, ¿qué medidas políticas se toman? Yo creo que hay un lago con otras organizaciones, precisamente trabajamos muy de la mano de otras organizaciones internacionales, con plataformas como Endwater Poverty o apoyando a Butterfly Effect u otras organizaciones, intentamos que no se acallan estas voces, ¿no?, que no se deje a nadie atrás en la realidad, tanto en el acceso como en la participación y que sus voces sean escuchadas, ¿no? Sí, sí, precisamente. Y claro, tan importante en foros como lo que debería ser el Foro Mundial del Agua, que es que hay gobiernos, vamos, los presidentes había de bastantes países, ministros, secretarios de Estado de muchísimos países, o sea, en esos espacios donde está la gente que toma más decisiones y que está detrás de cumplir los derechos humanos, o sea, son los responsables de ello, pues, ¿cómo nos hacemos hueco, no?, en esos espacios, sí. La verdad es que pinta mal, pinta mal, ¿no?, porque lo que ha ocurrido ahora es que se ha cerrado este espacio para la sociedad civil, es verdad que el último día se permitió esto online, pero con miedo, sin la agenda completa, improvisando de alguna manera para que todo el mundo tuviera, ¿no?, ese espacio, pero ahí presionando, los tiempos no eran ya los mismos. Entonces, yo creo que esto, seamos conscientes de que se ha cerrado este espacio, que ya se venía cerrando desde la preparación del propio Foro Mundial, porque, como hemos dicho antes, el espacio para la sociedad civil no se estaba dejando, ¿no?, no se estaba abriendo esa posible participación. Y de cara al próximo, a dentro de tres años, la verdad es que pinta muy mal, porque nos anunciaron, ¿no?, que iba a ser en Arabia Saudí, en Riyad, lo que ya, vamos, complica, bueno, no sé si complica, o ya directamente es que ni nos planteamos, ¿no?, un foro alternativo, un foro social en un espacio como este, ¿no?, qué sentido tiene, ¿no?, cuando vas a hablar de cómo garantizar los derechos humanos en un espacio en el que no se garantizan los derechos humanos. Sí. Entonces, si ya en Indonesia la libertad de expresión, pues se ha visto muy coartada, ¿qué va a pasar en Riyad, no?, entonces, bueno, pues algo tendremos que hacer, ¿no?, empezando por exigirle a Naciones Unidas que tome la batuta, que vuelva a tomar ese espacio, el liderazgo de ese espacio en el que se debata y se analice la agenda internacional del agua, se lo demandamos desde la sociedad civil, ¿no?, desde los titulares de derechos, queremos que sea Naciones Unidas las que vuelva a abrir estos espacios, no lo dejemos en manos de una entidad privada como es el Consejo del Agua, al final ahí hay muchos intereses que no son todos, todos, ¿no?, el conseguir el ODS-6 para todos y todas, de forma universal, sin discriminación, no es ese su interés, no es ese su objetivo, y Naciones Unidas tiene que volver a retomar este espacio, ¿no? Es verdad que hay un compromiso desde la última conferencia de Naciones Unidas del Agua, que fue en Nueva York en el 2023, hay un compromiso de retomar estos espacios, bueno, pues, démosle la importancia que tienen y promovamos que, asegurémonos de que no se coarta o no se copta, ¿no?, la participación por parte de esas entidades tan poderosas, ¿no?, que hasta ahora han estado manejando esa agenda y vuelva a ser la protagonista, ¿no?, la sociedad civil. Sí. Elena, ¿y tú cómo, tu primera experiencia, ¿no?, en participando en un foro mundial del agua y en un foro de los pueblos, aunque la participación, bueno, realmente al final poquita pudo ser, ¿cuál ha sido, no?, ¿cuál es tu impresión de lo que, de todo lo que ha ocurrido y de lo que puede ser a partir de ahora, ¿no?, ¿qué impresión te llevas y qué reflexión compartes con el resto de jóvenes? Pues, bueno, pregunta. La impresión, pues, lamentablemente no he podido como vivir los dos foros como debería ser, porque uno de ellos fue prácticamente cancelado y el otro, pues, tampoco intervinimos mucho porque no sabíamos qué iba a ocurrir, entonces, pues, una pena que no pude tener como esa visión completa de lo que veníamos a hacer, ¿no? Y, bueno, yo no me quiero repetir con todo lo que hemos dicho antes, pero, claro, mi sensación ha sido de el agua ahora mismo, por mucho que sea un derecho humano, no se le está tratando como un derecho humano, ¿no?, porque si el espacio más grande donde se trata el agua y el saneamiento está manejado detrás por un lobby de empresas, que es que no, o sea, no van a poner el foco en lo que es tratarlo como un derecho, ¿no?, o sea, está muy bien que haya relaciones comerciales entre unos y otros, pero no podemos poner lo que dices tú, la etiqueta arriba de aquí es donde solucionamos los problemas del agua y del saneamiento, entonces, pues, me preocupa un poco, ¿no?, en plan, cómo nos movemos, cómo nos alineamos todos, las ONGs y los activistas para, pues, hacer verdaderamente compromisos o una línea de trabajo común para, pues, tratar la problemática de las millones de personas que aún no tienen acceso al agua y a saneamientos seguros, o sea, que, no sé, como joven es como que me da ganas de cogerlo y decir, vale, ¿qué hago?, en plan, ¿qué podemos hacer?, ¿no?, y con todo esto, pues, he visto que podemos hacer informarnos lo primero, lo más importante, luego he aprendido muchísimo sobre lo que es el enfoque de derechos, que gracias a ti, o sea, creo que es la forma de mirar a los problemas y, en concreto, en este caso del agua y el saneamiento y, entonces, pues, eso, como joven primero aprender y luego todo lo que podamos movernos para presionar desde nuestras casas, genial, porque también tenemos parte de nosotros de poder cerrar el grifo cuando te lavas los dientes, pero es que ya estamos hablando no solo de nuestro impacto personal, sino de lo que es, pues, la estructura entera de cumplimiento de derechos, ¿no?, que es, pues, al final llamar la puerta a los de arriba, entonces, pues, ahí seguir a un gawa y apoyar a un gawa y a un montón de... Reclamando derechos. Sí, sí, un montón de energías que se dedican a esto, pues, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que sea Water Poverty como entidad agrupadora de estas organizaciones y lo que es un manifiesto, que también lo recomiendo mucho leer. No sé, aunque vaya así un poco negativa la experiencia en algunas cosas, creo que me voy con unas ganas como de trabajar y de pelearme porque esto funcione y luego si quieres contarnos un poco el próximo objetivo, ¿no?, para conseguir este espacio, que es lo de la COP26 que comentas, pues, yo creo que hay que ponerle foco ahí. Lo que nos toca ahora, ¿no?, seguir reclamando ese espacio para la gente que no tiene voz, que no es escuchada, luchar para que no se cierren espacios, sino todo lo contrario, para que los defensores y defensoras de los derechos humanos al agua y saneamiento tengan ese espacio, apoyarnos mucho y apoyar el mandato del relator. Hemos visto, ¿no?, que tiene un liderazgo y las ideas muy claras, pero que necesita respaldo, que al final es un relator independiente que necesita, ¿no?, el apoyo social y, bueno, conocer, ¿no?, conocer dónde están las agendas, dónde están los... dónde se van a tomar las decisiones próximamente y según lo que hemos visto estos días, el próximo espacio internacional va a ser en el 2026 en la próxima conferencia de las Ciencias Unidas del Agua y ahí tenemos que tener un papel muy activo para que estos temas y estas voces de titulares de derechos se escuchen, ¿no? Sí, exacto. Y ahí seguiremos, ¿no? Ahí seguiremos, claro.